Una papa se comió, con su cuadro y sus canciones, muchos cuentos inventó, se paseó por los planetas y en la Uyama se metió. Yo les hablo del caimán en este día tan especial, unos dicen que murió, pero es un ser inmortal. Está en nuestro corazón con sus cuentos y leyendas, patrimonio cultural, personaje de mi tierra. Gracias.